El sentimiento nace del corazón, el despecho nace por una traición Las letras vienen con mucho blow, blow, blow Malditas mentiras eran tus palabras, falsos juramentos eran tus promesas Malditas mentiras eran tus palabras, falsos juramentos eran tus promesas Y ya de nada sirve de haberte amado, ahora olvídame, olvídame, olvídame